Eres nuevo boxeando y quieres aprender a vendarte, aquí te voy a enseñar una manera facilita para que aprendas a vendarte tú solo. Solamente necesitas un par de vendas 5x5 que lo consigues en la farmacia y listo, empezamos dándole 5 vueltas a los nudillos. Después de ahí vamos a pasar a darle 4 vueltas a la muñeca. Seguido vamos a pasar al dedo gordo y vamos a hacer una cruz o un anillo y reforzamos en la muñeca. Pasamos al dedo del medio, hacemos la misma cruz y reforzamos en la muñeca. Pasamos al dedo que sigue, hacemos la misma dinámica reforzando en la muñeca y por último todo lo que queda de venda lo terminamos en los nudillos. Volteamos la mano y en la palma de la mano hacemos un nudito y listo. Recuerda que todo es cuestión de práctica, poco a poco vas a aprender a vendarte. Existen miles de tipos de vendaje pero si tú eres nuevo en el boxeo este va a ser el más fácil para ti.